¡Hola! Yo soy Paula Raquel Capi Contreras y estoy en Bordeaux, Francia, por el intercambio escolar de Kingston Restaurant. Ellos me dieron la oportunidad de pasar dos meses aquí con dos familias francesas diferentes y de verdad casi es lo mejor. Me he enamorado por completo de todos los lugares que he podido visitar y compartirles en este video. Me ha encantado la variedad de gastronomía que sirven en la mesa todos los días. También las bellas personas que me acogieron en su casa cada una de tres semanas y me hicieron sentir verdaderamente parte de su familia. Su amabilidad, gentileza y amor siempre se quedaron en mi corazón. También los hermosos paisajes, los amaneceres de varios colores al despertar. Y la honestidad y gentileza de los alumnos y profesores del Estanac que me ayudaron en todo. Haciéndome sentir como una de más de ellos. Las geniales personas que conocí y ahora puedo llamar a mis amigos. También quiero darle gracias a Kingston y el Estanac por darme esta gran oportunidad de dejarme estudiar en una escuela francesa. Con esto sé que regresaré a México diferente, con otro punto de vista sobre las cosas. Y con una gran experiencia que me encantaría compartir. Gracias. 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 Gracias.